Hola amigos, bienvenidos al episodio 2 de este gameplay maravilloso del mod de Kaisram que ya hemos visto que está un poquito rotito a ver que nos encontramos aquí vamos al tiro Johnny se enfada, bueno, fuera de lo común little baby vamos a ver la tienda de materia vaya por dios, está cerrada venga, aparta, inútil papa no soy tu papa, hija I am not your papa tífas tífa Va contra mis principios, pero vamos a hacerle el juego a Eris, ya que va a vivir en este gameplay. Papa, welcome home. De nada, cuidaremos de ti. Bueno, venga, vamos al meeting ya. Lo siento, Tifa, pero hablar contigo sube los puntos de amor y no hay tiempo. Además, nos interesa subirlos con Eris, así que chau chau. ¡Pum! ¡La he dejado temblando! ¡Te han puesto fino! ¡Pum! 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 Una de las opciones da más puntos de amor que la otra, pero no sé cuál, tío. Ahí me ha pillado, ¿ves? ¡Fuck, bro! pelo pincho yes you are I am going to become a soldier just like Sephiroth the great Sephiroth si I am going to become a soldier this is what is known as the law of promise when someone in fiction promete something it is never in this case yes but it is an exception fijaos in the cinema when someone says you know you can't get it you can't get it you can't get it you can't get it I think it is a rule I think it is not written I am going to go on to the machine la esquina, a ver que me da, bar stash, 1500 kills, no me agarre, it's ok, it's ok, bueno, buenos días, vamos allá, no lo entenderías, ya tenía acceso a menos de materia, vamos a ir a por lo que hay que ir, que es, a ver que vende este tío, lo que tiene que vender, nada fuera de lo común, vamos a la sala de los menesteres, a la sala de principiante, a por nuestra materia a todos, que nunca farde, muy bien, ya está, tenemos lo que venimos a buscar, andan pegando tiros ahí dentro, a ver de la materia, si vende algo mejor que lo que vende, venga, anda, a ver que vende, amigo, las cuatro mierdas de siempre, nos vamos de aquí, ahora nos revisamos lo que es el equipamiento, bonito, ¿eh?, bueno, poca cosa llevamos, pero, gozuna all materia, no podemos hacer gran cosa tampoco, vámonos, y yo, ¿Qué es su un fin? ¿Qué es lo que pasa? ¡Toma! ¿Qué es lo que pasa? Mira cómo habla con seriedad de su trabajo. No puedes usar más de ID falsas. Got it Ya lo había visto tío fe Me enseñó jesí Mareta de tipo A Vale Gracias Me ha dado una Ultra poción Pero nunca entendía lo que pasaba aquí Pero ¿Por qué le he metido una paliza al viejo este? Pues porque le estaba metiendo mano Si os fijáis Le está sobeteando No Te voy a robarme el dinero Hijo puta ¿Dónde que vas? El vagón de los machacas Nivel máximo de seguridad Ok Oof salta me importa si voy yo primero salta 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 gordy no tiene nada para nosotros gordy salta 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 ¡Yeeeee! ¡Fale! Eso fue fácil, bro. Se murieron Adiós Vamos bien Correcto Vámonos Ok Qué bonito está este reactor Sin mujeres con piernas atascadas Esto todo Vale, correcto Vamos a poner la bomba rápidamente Y se va a acercar el momento Clave Para todo jugador de Final Fantasy 7 Este combate no Adiós Seguimos corriendo La verdad es que hay un flashback, eh Tifa Llevo los prisa Aparta Que tengo prisa Listo Amo no Back attack Back attack A este paso voy a conseguir antes el... Hace espada Que la... Que el corte cruzado Pam 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 El objetivo es llegar hasta el sector 5 Tug Después de la iglesia Cuatro enemigos Maravillosa jugada Bien ¿Cuántos enemigos han matado a Dragon Cloud? Por lo menos 12 12 seguro Utilizando Bolt Con todos Así que Press the button Switch on Es el momento Todo fan de Final Fantasy Que se precie Tiene que hacer esto A la primera Veamos a ver si no quedo mal He quedado como el culo Estoy medio sobado Yo tengo sueño Ahí vamos Venga la segunda No pasa nada No habéis visto botezado al episodio Dormido 3 horas Vale No me lo tengáis en cuenta He quedado en ridículo Siempre los horas de la primera No he medido bien el timing Esta vez por el sueño Espero que no me lo tengáis en cuenta Toma, 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 toma Correcto Me va a ser tan chulo Me va a ser tan chulo Para chulo mi pirulo Teniendo en cuenta El combate que nos enfrentamos Voy a ir sin curar Y sin guardar Venga va Me la juego Me la juego A quien haya subido La dificultad Del Kaisaran ¡Presidente! Long time no see President Dime cuál es tu nombre Egon Traidor Me estás aburriendo Soy un hombre Extremadamente ocupado Ahí viene El soldado del Tecno Eso está despertando Mi niño Me cago en todo Bueno De momento tenemos Side Attack Así que Vamos a aprovecharlo La hostia Ahora 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 Bramura por Detroit Hay boss Más fácil En este puto juego O sea Puede haber un jefe Más fácil En este juego Padre mía Tad vos Sisi pro Siempre lo acabo tirando Al suelo Tranquila Tifa Está bien Es un muñeco de paja Cayéndose por la ventana Pof ¿Qué coño me está hablando? Hello Ahí está La protagonista De este run A Eris Venga señora Acabemos rápido Yo que Si Estoy bien We So We'll meet again Sí, we'll meet again Me acuerdo Vendías flores No te compras solo flores Te compras flores, armaduras Un poco Realmente lo que dice Cloud Es que no sabes cómo usarla No, no me importa A Eris Con S Cabrones Seguir en el New Thread Mod Tienes que pegarte con él Aquí Una cita Bueno Te la voy a cobrar Te conozco Turgues que babis Me veo obligado a retirarme Por las flores Que lo sé Que lo sepáis Olé Olé Vale Correcto 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 This way Me da miedo Itty Tranquilos Vamos a poner orden Hold on a minute Hold on a minute Tío Combate aquí ahora No respetáis nada A dormir A dormir A dormir cerdos A dormir cerdos Este es el siguiente Ay Eh Ay y el último este no es un puzzle difícil la verdad y nos ahorramos los combates se nos ha quedado un poquito largo el episodio pero es que no había donde guardar y si guardaba antes de rompeiris he quedado muy corto de turks venga ay señorita es usted un poquito lento vámonos y aquí es donde podemos guardar la partida dejar el episodio gente así que muchísimas gracias por verlo que os como la carita vamos a guardar y nos vamos a ver en el próximo que ya supongo que llegaremos pues hasta el sector 7 seguramente nos vemos en mercado muro las alcantarillas llegaremos al pilar a ver el punto de guardado aquí está suburbio del sector 5 ay la madre que parió mi hijo la que está liando pero muchas gracias por el vídeo que os como la carrita muchachos nos vemos en el próximo sois los mejores hasta el próximo chau 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 Gracias por ver el video.